No me digas que ya es un adulto. ¿Alguna vez han visto a una niña chinita, a una niña japonesita, está en todos los stickers del mundo habidos y por haber, la niña coreana, si esa niñita coreana algún día en la vida, ave maría algún día en la vida esa niñita coreana va a decir yo fui famosa en México y me va a dar mucha vergüenza porque es mi sticker favorito. Tengo stickers de esa niña como no tiene ni idea. La tengo haciendo así. La tengo bailando, así. La tengo con una galleta y la cara llena de leche así. En 2013 cuando tenía 3 años, luego de que su tío Nick subiera su cuenta de Vine, la divertida reacción de Gabi frente a un video. Las caras del pequeño resultaron tan graciosas que desde ese momento se convirtió en uno de los memes más famosos de internet. Hoy a sus 9 años así luce. Ya no es un bebé, ya es todo un joven adulto. Las cosas han cambiado. El meme de la niña confundida surgió en 2013 cuando su madre publicó un video donde les contaba a sus hijas que las llevaría a Disneylandia en lugar de ir a la escuela. Lily, la hermana mayor, empieza a llorar de la emoción, mientras que Chloe no entendía nada, mostrando una expresión de confusión en su rostro. Las pequeñas se han vuelto muy populares tanto que tienen con su propio canal de YouTube y una cuenta en Instagram con más de 600 mil seguidores. ¡Uy, no hombre, sigue igualita! ¡Sigue idéntica esa misma! ¡Muy vela, no hombre! Sammy Greener. Conocido como el niño exitoso, Sammy tenía 11 meses de nacido cuando protagonizó uno de los memes más populares de internet. Lo que más nos cautivó fue la expresión de ternura y rudeza que el pequeño mostró en la fotografía tomada por su madre. La expresión de Sammy no solo fue muy popular en las redes... ¿Cómo? Espérate, ¿cómo hizo esa cara? ¿Por qué es como inflando los cachetes? No, no me sale la chistete cara. Es como apretándolos. No me sale, está horrible. El pequeño tiene actualmente 12 años y aunque no cuenta con redes sociales, a menudo su madre comparte fotografías junto a él. Y la mamá haciéndose famosa en su nombre. Dice mi mamá que todos, absolutamente todos, conocemos a la simpática niña con la mano en la cintura y la cabellera rizada que protagonizó el popular meme. Me dice mi mamá que Cardi B, quien en 2018 publicó una foto de sí misma cuando era pequeña agregando el mensaje. Mi mamá dice que todos tienen que jugar conmigo. Hoy todos conocemos la trayectoria de Cardi y así luce a sus apenas 27 años. Cosa bonita. Cosa bien hecha, bien hecha y a mano. Por los cuatro meses, bienvenidas a las salas favoritas. Muchísimas gracias. Mamona, mamona tu madre. No, es enorme. Mamona, mamona tu puta madre que te parió y trajo un pendejo a la vida. Mamona ella por haber traído gente tan pendeja con la que nos toca lidiar diario. Eso sería una mamona, no yo. Yo que me tengo que sentar aquí a aguantar tus pinzas pendejadas. Mamona tu madre. Mira, yo no me imagino peleando con Ari. Yo, Ari, te tengo miedo. Ay, qué miedo, yo me voy. Yo no entiendo este. No entiendo ese audio. ¿Saben por qué? Porque me metí a revisar el audio y yo pensé que eran mujeres bailando sexy o algo. Pero no entiendo, no encontré nada. Todo lo que encontré en el chintete audio son mujeres enojándose porque sus novios están escuchando el audio. Entonces yo pensé que eran algunas de esas como... ¡Ah, porque es un sitio! Porque es... Ay, es que yo estaba buscándolo en TikTok. Yo estaba buscándolo en TikTok. Amo su inocencia. Yo te lo juro por Dios que yo me metí a buscar en el audio en TikTok. Yo dije, pues aquí deben de salir morras bailando sexy o algo por el estilo. Y yo no encontraba nada, cabrón. Pero que voy a buscar audio donde las mujeres se enojan. ¿O cómo lo iba yo a buscar? Valery, ¿cómo es que tú lo sabes? ¡Ah, ya vi qué es! ¡Ya vi qué es! ¡Ya vi qué es! ¡Ay, bola! Diosito los va a castigar. Diosito los va a castigar. ¡Ya vi qué es! Ahí decía que ya vi qué es. Diosito va a venir a jalarles las patas. Les va a jalar el pirulín y se los va a cortar. Eso va a ser Diosito con ustedes. El YouTube naranja. ¡Ah, ese es el famoso YouTube naranja! ¡Qué bendeja, güey! Acabo de aprender algo nuevo en este stream. Diosito, voy a cortarles el pirulín. Hola, soy Guille y este es mi último etraba. ¡Este es Guille! ¡Este es mi último Guille! ¡Mi amiga en la posada, güey! ¡Este es mi último Guille! ¡Ah, no! ¡Qué perturbador! Había pensado que en algún punto yo querría hacer este juego con mi familia. Acabo de darme cuenta que no sería una buena idea. Venció el cáncer y ha conquistado el mundo con caso cerrado. 10 cosas que no sabía de Ana María Polo. Número 1. Abogada, cantante y presentadora de televisión con un doctorado en Derecho. Está divorciada y mire un... ¡Uy! ¡Sí es abogado, güey! ¡Sí es abogado! No lo sabía, no lo sabía, Alessandra. Yo pensé... En su juventud fue actriz y modelo. Pocos saben que la queridísima abogada de la televisión hispana ha llegado a modelar en su juventud. Te portas mal y se voltea tu mamá. Polo posee un... ¡Ay! Y tu mamá te lanza una de esas miradas mortales y asesinas. De que o te quedas quieto o te quedas quieto. Acabo de encontrar una paloma que trae un brazalete ahí en la pata. Y como que está bien espantada. ¿Y qué hago? ¿De dónde eres? ¿Será mensajera? ¿Traes droga? ¡Taco! Güey, ¿cómo... ¿Cómo pudo agarrar la paloma? ¿Qué habilidad para el agarre de paloma? Nuevo reto para Frida. Ponemos a mi mamá a sonar los... Igualitas, somos idénticas. ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! Vengo al mundo para humillarme a mí misma. Oye, María, ten cierto a mí lo que me ha quedado contar Aldo. ¿Qué? Que te grabaron cagando en tu preparatoria una mañana. Ándale, sí. Yo tengo miedo de que se quede esa foto. Yo tengo miedo de que se quede esa foto. No voy a decir nombre, hermano, pero yo básicamente a mí me daba mucho miedo. Yo era muy introvertido. Nunca me gustó. Yo creo que nadie quería cagar en la escuela por oposa, porque neta... ¿El Mariana era introvertido? Se tocaban ahí la puerta y tú... Yo solo hacía popó en mi casa y se acabó. Y en la preparatoria yo por lo mismo tenía dolor de estómago porque me sentía de la mierda. Si me aguanto en mi casa me voy a cagar los pantalones. Entonces llegué directamente, el baño estaba solo, solo estaba Aldo que decía, ¿Vas a cagar o vas a mear? Entonces, porque si querías cagar, él te daba papel, ¿no? Él te daba papel, sí, porque se lo gastaron. Ajá, se lo llevaban a su casa, la chingada. Yo le decía Aldo, ¿no? Pues cagar. Y me dio uno, y le dijo, oye, otro, no me puedo dar otro. Y ya me dio dos, ¿no? Entonces ya entró al baño, al último, y le cierro. Y de repente, güey, así como los niños, nada más que ellos le dijeron emboscada, emboscada, nada más. Tengo una amiga que de hecho es mi comadre. Esa vieja. Se subía a la taza del baño de al lado, pa' platicar contigo así, güey. O sea, tú estabas ahí en el baño de que, esperando, ya sabes, a que Dios hiciera su gracia. Y de pronto esa vieja, oye, güey, arriba. O sea, y tú así. Y la vieja, oye, güey, que no sé qué cosa. Es que el maestro dice, no, brigo. ¿Tú qué haces? ¿Bombones o dulces? Bombones. Bombones. Yo hago bombones. Estaban ahí tirando desmadre. Estaban platicando entre ellos y yo sabía, güey. Era la voz de este... Ah, güey, en tu baño, ¿no? De, de, de... Haciendo su desmadre con otro güey. Ahí como que se estaban lavando las manos. El maestro que ha llegado. El conserje como que se salió, güey. Como que le dieron dinero o algo, güey. Me lo juro, güey. Así como en la cárcel, güey. Como en la cárcel. Esa la sabe Don Chuy. Le pasan de... Déjenmelo, déjenmelo, sí. No. Ya la tenemos. Igual y ya está perdida esa foto. Sí, güey. Nada más, nada más en la foto se ve cuando yo estoy así, güey. O sea, tapándome aquí los huevos, güey. Y así, volcando hacia arriba. La gente era mierda, güey. La gente era bien mierda, men. Así demasiado. Hemos llegado al final por el día de hoy. ¡Vámonos, rapido, chicos! ¡Vámonos, rapido, chicos!